Desde la planta alta de Hiperwally presentamos este fin de semana una interesante propuesta de baterías de cocina que con el sello de Tramontina constituyen un excelente aliado a la hora de cocinar alimentos. La línea solar ofrece entre otras bondades acero inoxidable con fondo triple que distribuye uniformemente el calor por lo que no es necesario utilizar fuego alto. A todo lo dicho se suman las cualidades de durabilidad y practicidad. Un diseño diferenciado y moderno con terminación en alto brillo. Puede llevarse por piezas o en juego. Damos una vuelta de página para mostrarle la línea Toronto que en tonalidades rojo y también turquesa ofrece excelentes piezas de batería de cocina que sólo se adquieren en juego tal cual lo reflejan estas imágenes. Hoyas, cacerolas y sartenes revestidas de teflón sinónimo de antiadherencia a la hora de cocinar alimentos con paredes de 2,2 milímetros de espesor. Se incluyen en esta presentación escurridores para vajilla confeccionados en acero inoxidable altamente durables con estructuras de 2 y 3 niveles con bases planas para acomodar vasos, tazas y demás utensilios. Se reciben entre otros medios de pago naranja todos los días en 6 cotas nativa todos los días 3 con reintegro del 20% únicamente los viernes y continúa ahora 12 con visa